Bueno, Ayer de Jaén es una empresa que produce, elabora, envasa y comercializa aceite de oliva virgen extra, principalmente focalizada en exportación. Bueno, pues el año pasado obtuvimos la CESI, la internacionalización y bueno, pues que este año pues se nos reconozca como la PYME 2020, pues en realidad pues abarca un proceso, reconoce la internacionalización, pero también abarca otros procesos pues y reconoce pues nuestras formas y procesos diferentes, innovadores de la producción, de la comercialización y el enfoque que estamos haciendo hacia todo el tema de oleoturismo y difusión de la cultura de aceite de oliva. Claro, por supuesto que todos los reconocimientos son bienvenidos y un poco pues de alguna forma, pues nosotros realizamos un trabajo e intentamos hacerlo todos los días lo mejor posible y bueno, pues estos reconocimientos al final y al cabo pues te dicen que vas por el buen camino y siempre pues son un reconocimiento para la empresa y todas las personas que integramos el proyecto Daría de Jaim.